¡Belleza admirable! Catarata, aguas termales El hermoso pueblo de Quilopalca Aquí te canta y te rite un homenaje ¡Doris! ¡Doris! ¡Santillán! Quilopalca, tierra bendita, donde nacido Quilopalca, hermoso distrito, donde crecido Con tus paisajes impresionantes, con tu belleza admirable Inmenos lagos y cordilleras forman un lindo panorama Catarata, aguas termales, cura mis males Por eso te admiro, mi lindo pueblo Y tu provincia, la Urijocha ¡Belleza, tierra bendita de Quilopalca! En la provincia de la Urijocha Del departamento de Huanco Y para todos nuestros hermanos De Quilopalca, hombres y mujeres ¡Canta, Doris! ¡Canta, canta! Quiero un bajar Y huay 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 punta Hermoso nevado Carguacocha Y mito cocha Y mento blanco Lugares turísticos Andra en el bosque Que embellece en su paisaje Todos los días te visitan Porque eres puente de Aguavita Lugares turísticos Canta, pedacito de mi Perú Y de Lugares turísticos Lugares turísticas Y niñ vas a deliciosa Aquí Te verdad